Un edificio similar al que habíamos construido con anterioridad sobre el 1 de mayo y Lujenepalma. ¿Qué tiene diferente? Algunos aspectos, respecto a esto incorporamos en la planta baja locales, que el otro no lo tiene, el otro es todo residencial. Bueno, en la última planta tiene un salón, que es un quincho grande, tiene pileta cubierta, pileta descubierta, un solarium. El otro tenía una pileta cubierta en la última planta, pero no tenía solarium ni pileta descubierta, se dividía en dos partes, la parte de usos comunes. Yo conozco, por supuesto, el anterior, el más viejo, por decirlo de alguna manera, y tiene una vista soñada. Sí, estos edificios están pensados, ya cuando se despega del tercer piso para arriba, las vistas comienzan a ser más panorámicas. Y bueno, el diseño que tienen son los balcones en los vértices del edificio, eso permite no solamente tener una sola visual, sino tener visuales un poco más panorámicas, más en abanico, digamos, de la ciudad, ¿no es cierto? Carrasa, esto cambia, estos edificios, el anterior y este, es como que cambia la arquitectura de Hualeguaychuk. Es lo que yo, yo no entiendo nada de arquitectura, claro, lo estoy diciendo simplemente con apreciación. No, en realidad la arquitectura no, lo que por ahí genera un mojón, un sitio distinto a lo que era hace 10 años atrás. Esto empezó hace 10 años. Hace 10 años, cruzar de la Plaza de San Martín hacia la Costanera, digamos, por Luis de Palma, era barrial, absolutamente barrial. Hoy empezó a tener otra fisonomía, más de ciudad, es como que ha traccionado a la ciudad para aquel lado, hay muchos comercios. De hecho, se han producido otros emprendimientos, también valiosos. Pero son departamentos amplios, yo conozco, son departamentos amplios, que no se da en otros edificios, no quiero criticar ningún arquitecto, ni dejarlo mal a usted con ningún arquitecto, pero que no se da en otros edificios, estos son ambientes amplios, no me salía la palabra. Sí, en realidad está pensado precisamente para gente que va a reemplazar la casa por el departamento, con lo cual tenemos que prever que una persona que está acostumbrada a una casa debe tener algún espacio que lo contenga más. Si bien esto soluciona un montón de problemas que tiene en la casa, cortar el pasto, matar hormigas, cuidar las plantas, la seguridad, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto está solucionado en función de un espacio común. Tiene obviamente cosas que no puede tener en la casa uno, que es pileta cubierta, pileta descubierta, gimnasio, en fin, normalmente uno en la casa no tiene todo eso, en el edificio se da, pero bueno, está pensado para eso, es decir, hay otros edificios, también estoy construyendo otro enfrente a la plaza, que no tiene ese grado de espacios comunes. Claro, y también pensando en los posibles propietarios, ¿no es cierto?, que uno en definitiva construye para que la gente viva ahí, bueno, apunta a que viva lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.